Hola, mi nombre es Paula Esprela, soy productora de cine y docente. Ingresé en la carrera en el año 2003 y estuve hasta el 2009. Después retomé en el 2015 las materias pedagógicas y me recibí de profesora. Y este año estamos presentando la tesis para terminar el ciclo y cerrar la licenciatura. Bueno, mi paso por la carrera, hay muchas cosas que me sumaron, que me ayudaron y que me sirven hoy por hoy. Alguna de la que siempre se reitera es la experiencia del trabajo grupal, de lo colectivo, de los vínculos. Es una carrera que está dentro de una facultad junto con plástica, música, diseño, todo ese bagaje cultural que lo tenemos en las diferentes materias y en los diferentes compañeros, compañeras que participan en la formación. me dio toda una base para desarrollar proyectos, para pensar proyectos, para generarlos, para justificar una propuesta, para justificar una decisión, también para pensar las estrategias. Casi en la mitad de la carrera, junto con compañeros y compañeras de las materias de la carrera de la facultad, conformamos una productora independiente que se llama Río Cine, en donde empezamos a hacer cortometrajes que fueran para las materias, para los trabajos prácticos, pero también empezamos a pensar proyectos por fuera. Hicimos diferentes cortometrajes ficción y documentales que muchos hicieron un recorrido en festivales de cine nacionales e internacionales y a algunos les fue muy bien, tuvieron premios y reconocimientos. Viajamos también a diferentes festivales y después también hicimos series documentales que se vieron en Canal Encuentro, en Canal 7, algunas se siguen viendo y también en plataformas. Trabajo hace más de 10 años en una productora de contenidos audiovisuales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y ahí empecé desarrollando diferentes roles de producción, de asistente de producción, de dirección de producción de proyectos, tanto de televisión como de cine. En los últimos años me dediqué más a los proyectos de cine, diferentes coproducciones de la universidad con películas independientes o películas más industriales que se estrenaron en salas y que también recibieron proyectos de financiación del Inca. También trabajé en estos últimos años en diferentes películas, no solo propias, sino también de directores o directoras en diferentes roles de producción, tanto en La Plata como en Buenos Aires. Y hace dos años que estoy empezando a dedicar también a la docencia y soy profesora en la carrera de producción audiovisual de la UNTREF, en las materias de producción audiovisual. Gracias por ver el video. El audiovisual es un arte colectivo que para concretar proyectos necesitamos de los otros y la experiencia que uno va haciendo en las diferentes materias creo que me ayudó mucho para poder trabajar en cualquier equipo con diferentes personalidades para escuchar, para delegar, para concretar proyectos. Y lo técnico es algo que como se va transformando y como va avanzando tan rápidamente, bueno teniendo ya como una base uno se puede actualizar y adquirirlo rápidamente. En cambio todo lo otro y la experiencia de haberlo vivido, transitado, creo que es más complejo de adquirirlo. Así que eso también es como una de las cosas importantes que siento que me ayuda hoy por hoy para seguir desarrollando proyectos. Gracias. 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 Gracias.